El Castillo de Castaña El Castillo de Castaña El Castillo de 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 Ahí, llegando al albergue, al refugio. ¡Sabio, no te entines! Estás muy guapo, ¿eh? ¿Y esto para qué era? ¿La sacaban? Pues ¿cómo le iban a sacar, tío? Con un capazo y una grucha. ¡Qué apollo! ¿Cómo le iban a sacar? ¿Con el pensamiento? Vaya boca que tenemos, ¿eh? Al fondo encontramos el mar Mediterráneo, con todo su esplendor. Con una ligera calima. Sí, con una ligera calima, del buen tiempo. Ahí tenemos el embalse del río Serpis, que pasa por la ciudad de Alcoy. Hacia nuestra derecha, hacia el sureste, tenemos la Sierra de Aitana, donde están las antenas de radio y televisión. Y ya... Y ya hacia nosotros, el pico que vamos a subir esta mañana, que es el Montcabré, el pico más alto de la Sierra de Mariola. El jueves hacen sus quincecillas y el viernes... ¡Déjame! ¡Déjame la película allí! ¡Déjame su bomba! A ver, ¿qué dicen por ahí? ¡Eh, no se puede escribir! Pero, ¿qué quiere decir? ¡Lee, lee, lee! ¡Mira, busca, chico! A ver, lee un poco lo que pone. ¡Yo le pongo un peluco! Peluquería y Juansi, por favor, gracias, muy majo. Soy un amante del monte. Otro, a ver. ¡Eh, es muy bonito! Lo ponen al alcalde aquí. ¡Eso es lo que hace falta un bar! En mucho camino. O sea, que hace falta un bar aquí, ¿eh? Sí, bastante. Y un ascensor que no sube arriba. Bien finalizado. Un bar y una piscina. ¡Eh, con el bar! Llevarme al bar. Estoy muy malico. Tenemos grupo en Facebook. Unito. ¿Qué vamos a poner? ¡Jefa! Vamos a poner hasta un grupo de amigos. Con un mismo... ¡Jefa! Vivir. Ya está. ¿Ya está? Ya está. Venga, ahora guardarlo. Ponlo ahí luego. Venga. Guárdalo en la caja fuerte. ¡Caja fuerte! Venga, ahora... Vamos para arriba que es tarde. Venga, ponlo. Vamos. ¿Vamos? Eso no hace tarde. Cuando bajemos lo ponemos. ¿No ponlo? Una palabra, otra una palabra. Estamos ya en las fardicas de Moncabré. Fardicas, pero no en las fardicas. ¡Opa! ¿Es rojo que nació o lo derrotido? ¡Quiero vivir! ¡Sí, yo también! ¿Tiene ahora rojo aquí? Ahí tenemos la señal de la pichurra. ¿Tiene que poner más atrás? ¿Tiene que poner más atrás? ¿Tiene que poner más atrás? Vale, pero que quiero... ¿Tiene la vida bellísima? ¿Tiene la vida bellísima? ¿Tiene la vida? ¿Tiene la vida bellísima? Yo no llego aquí. La senda esa está aquí. Ahí no me voy a corrarnos. ¿Tiene la vida bellísima? ¿Está buena? ¿No me lo he probado? Las cartiplores hay que llenarlas, eh. ¿Tiene la mía? Sí. Las cartiplores hay que llenarlas. Sí. ¿No van a caer? No, oye, ¿no está bueno? No me toca el agua, no me caí. Vale. Tú tienes que tocarlo todo. En el blog de internet ponía algo de que aquí se te salía el corazón. ¿Sí? el punto geográfico en el final es que le llevo mucho mejor y lo hace que me enlaver y me enrede y te lo controla bien ahí llegamos pero los primeros por dios El punto geográfico del Moncabré, 1390, pero sobre el nivel del mar. La gran cava y al frente el Moncabré. El punto geográfico del Moncabré, 1390, pero sobre el nivel del Moncabré. El punto geográfico del Moncabré, 1390, pero sobre el nivel del Moncabré. El punto geográfico del Moncabré, 1390, pero sobre el nivel del Moncabré.